Con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Costa Rica, el secretario Mike Pompeo se reunió con el presidente Carlos Alvarado y coincidieron en la necesidad de cesar la violación de los derechos humanos en Nicaragua y Venezuela. Por su parte, el presidente de Costa Rica indicó que reafirmó con Pompeo los compromisos con los valores y las instituciones democráticas en la región, así como la necesidad de que retorne la democracia a Venezuela y Nicaragua. Ha sido violatorio, no solo de los derechos humanos, sino de la libertad de prensa, la libertad de reunión. Entre otros temas, el mandatario costarricense pidió a Pompeo que revise las calificaciones que Estados Unidos ha dado recientemente a Costa Rica en materia de seguridad turística y aérea, pues han presentado bajas que pueden causar daños a la reputación y economía del país centroamericano.